continuamos continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Géminis recuerda Géminis lo bueno atraelo para ti lo malo deséchalo pero no lo olvides no lo descuides uno tiene que saber lo bueno y lo malo con lo malo tú aprendes a defenderte con lo bueno te descuidas porque sabe que está bien es que ni estando bien o estando mal tienes que descuidarte uno no le puede dar cabida en la noche y en el día aparece tanto lo bueno como lo malo y mientras el mundo sea mundo no va a dejar de ser mundo lo mismo pasa de noche que de día lo mismo puedes vivir de noche o de día lo mismo puedes hacer de noche o de día depende como esté tu cuerpo por eso lo malo desecha lo bueno atraelo conviértelo para ti vamos con Géminis tres de oros dinero siete de oros dinero el haz de espadas perdóname esto habla de dinero esto habla de las tres suertes las tres suertes la suerte del camino la suerte de la noche y la suerte del día la suerte del camino tanto en la noche como en el día en un lado es de noche y al otro lado es de día lo vas a vivir lo vas a vivir te viene mucho dinero una gran prosperidad económica yo sé que no ha sido fácil para ti yo sé que no ha sido fácil tener que resistir los embates de la vida tener que resistir los embates de la vida y que nadie sabe el chaparrón de agua o la lluvia o el aguacero o la tempestad que cualquiera puede tener en su vida nadie sabe la tempestad que se guarda en el corazón aquí usted geminiano geminiana de verdad que es valiente es una persona luchadora luchador trabajador trabajadora eres una persona dedicada dice oros vas a tener dinero vas a terminar unos estudios te va a terminar una carrera vas a tener dinero bastos los caminos se te van a abrir lo que pasa es que tú eres tú eres una persona que tu presencia tu presencia llama la atención tu presencia llama la atención tú eres una persona que por donde pasas dejas dejas la estela dejas el aroma por donde pasas dejas la estirpe por eso que camino donde tú andas las huellas imborrables que dejas nadie las puede tapar las huellas imborrables que tú dejas nadie las puede tapar el carro de Hermes fue un triunfo la luna vas a estar emotivo oros te veo dinero te veo dinero te veo felicidad te veo bienestar te lo estoy diciendo por los caminos de la vida donde tú andas dejarás huellas imborrables que nadie podrá tapar a la persona que le llegues es difícil que te olvide a la persona que ames es difícil que encuentre un amor como el tuyo podrán decir lo que quiera de ti podrán decir lo que quiera de ti pero aquí dice que como tú amas hay personas que no van a encontrar un amor como el tuyo no van a encontrar un amor como el tuyo hay personas que no te quieren cerca porque los opacas las opacas tu estirpe tu semblante tu figura tu manera de ser tu forma de ser te haces notar no todo el mundo tiene la capacidad no todo el mundo tiene la fortaleza que la vida ha puesto en ti vas a recibir dinero vas a ganar dinero y veo una relación que tú vas a tener pero es una persona o está comprometida o tiene pareja pero tú vas a hacer que se enamore de ti de tal forma que su locura temporal vaya haga que vaya hacia tus brazos corriendo espadas una firma de un documento legal vas a comentar unos estudios pagarás una cuota para estudiar caballo de oros vas a viajar por carretera vas a hacer un viaje por carretera tres de bastos hay una persona que tiene pareja pero te piensa te piensa y no puede olvidarte no puede olvidarte esta persona en las de oros vas a recibir dinero vas a ganar dinero la luna vas a estar totalmente sentimental y el carro de Hermes vas a lograr eso que tú quieres en tu vida y te digo a ti te tienen una envidia hay un lugar donde tú vas mucho hay unas amistades y esas amistades tuyas esas amistades tuyas y tienen celos porque sabe que donde pones tus huellas ninguna de esas personas puede tapar con sus propios zapatos eminiano eminiana en la salud espadas oros la torre tú te vas a operar mi recomendación hoy y esta semana estos días espérate cuatro días vamos a ver espérate cuatro días pero no te recomiendo una operación tú hablas un tratamiento médico que tienes que hacerte aquí habla hay algo que viene como a la deriva viene como que un poco complicado hay algo que te puede tomar por sorpresa que te puede tomar por sorpresa en la salud en la parte económica aquí en la parte económica tú tienes un bastión tú tienes un soporte tienes una persona es un soporte para ti aquí tú tienes tú estás soltero soltera un ejemplo tú tienes te gusta alguien y ayudas a esa persona ayudas económicamente a esa persona y esta persona siempre dice que no tiene que tiene un problema médico que tiene un problema económico que tiene un problema de salud en fin uno 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 y tantos problemas pero resulta que empiezas a ver a esta persona en la playa tomando comiendo rico montado en yate montado en yate y empiezas a decir bueno pero que es esto me pides dinero a mi porque estas enfermo o enferma me pides una ayuda a mi porque esta pasando un problema entonces en sus redes sociales cuando tu entras en sus redes sociales ves que los comentarios dicen y empieza a hablar que esta buscando pareja que esta buscando novia que esta buscando novio y tu dices bueno que es esto aquí hay un engaño por parte de una persona que quiere de ti solamente dinero te lo estoy diciendo te estoy asesorando sácate este problema de encima va a ser un tormento para ti te lo dice el muerto el espíritu de la luz que me lo esta diciendo a mi para yo decírtelo va a ser un tormento en tu vida quítate ese dinero que tu vas a dar allá se lo das a tu mamá se lo das a tu papá o lo inviertes en ti vas a un restaurante comes lo que tu quieras en lo laboral tu vas a montar un lugar de trabajo mi consejo mi consejo trabaja desde tu casa trabaja desde tu casa vas a hacer mucho dinero te vas a quitar un peso de encima ok tu quieres montar un negocio que negocio vas a montar un restaurante si tu te vas a caer cuidándolo con un gerente mi consejo si vas a empezar un negocio empieza un negocio digital un negocio tecnológico un negocio desde la innovación en el amor espadas la rueda la fortuna tu estás casado o casado pues te voy a decir algo a tu relación hay alguien que está ha decretado que tu relación se viene al piso porque sales tú y entra otra persona te explico dice aquí hay alguien que certificó que tu matrimonio tu hogar tu familia se viene al piso y sabes que y dijo que sales tú y entra esa persona pues te digo algo esta persona con quien tú estás casada va a ser difícil que encuentres una persona como tú con su virtud y tu defecto tú te molestas porque tienes razón porque si tú no ocultas nada no haces nada malo porque te están atacando y te están faltando el respeto y aquí dale gracias al universo que tú estás bien y si se quiere ir tiene las puertas abiertas que se vayan allá tú y es una una larga vida una vida larga cuídese de brujería solteros Géminis te repito te vas a empoderar te vas a montar en un gran negocio en un gran proyecto profesional vas a buscar de conectar con lo espiritual vas a enfrentarte a una persona que tiene poder soltero soltera de Géminis vas a estar empoderado empoderada vas a hacer un cambio de look en tu vida tendrás un cambio de look en tu vida harás una reestructuración en tu vida harás un cambio de vida total por donde pases dejas tu estela por donde pasas dejas tu estirpe divorciados y divorciadas estás emotivo susceptible aún no lo crees que la vida te arrancó un matrimonio de años cuando tú te casaste tú estás divorciado o divorciada cuando tú te casaste tú pensaste que el amor era para toda la vida tu idea era el matrimonio para toda la vida pero resulta que a mitad de camino no era como tú pensabas de repente encontrastes en tu pasado una razón para quererte para adorarte para amarte y hoy día lo estás reflejando en ti un cambio de vida total bastos si llega a ti alguien a tu vida bien recibida bien recibido será si no llega en cualquier momento será primer decanato de Géminis vas a comenzar unos estudios cuídate de la salud un problema médico te vas a enfrentar una persona que quiere algo contigo hay alguien que te está subestimando te tiene celos te envidia te imita se viste como tú y quiere ser igual que tú segundo decanato vas a sentir un olor extraño en la puerta de tu casa vas a sentir que el ambiente está pesado lava tu casa con agua de hierbas agrega un saumerio limpia tu casa con aguas de hierbas desde atrás hacia adelante haz un saumerio con incienso mirra estoraque para que se quite la perturbación espiritual una presencia en la puerta de tu casa tercer decanato de Géminis te veo feliz una gran noticia una prosperidad económica y una gran riqueza llega a tus manos usted va a tener dinero en sus manos ya regreso ya regreso señoras y señores en tu canal de youtube Hermes Ramírez H recordándote lo pasado sácalo de tu vida pero no te descuides no te descuides lo bueno atráelo para ti no te descuides